Chale, ya tenía todo listo para mi fuga. Nadie sospechaba que me iba a escapar, pero cometí un error. Pedí mi comida para llevar. Chale. No hay duda, Miguel, que lo mejor de la vida es la belleza. Bueno, eso lo dices tú porque siempre estás rodeado de bellezas. En cambio, yo me tuve que conseguir una novia por computadora. ¿Y eso qué tiene de malo? ¿Es lo moderno? ¿Es la tecnología? Pues sí, pero se me hace que está re fea. ¿Por qué? Porque mandó su foto por mail y me la detectó el antivirus. ¡Ay, camarón! Camarón que se duerme, se lo lleva a la corriente. Y ustedes no se duerman porque esto se pone mejor. Oye, huelca, ¿qué habrá pasado con la santa mujer de tu mamá, eh? ¿Ya no ha venido a visitarnos? No, mi amor, quién sabe qué pasaría desde la Navidad que no viste. ¿Te acuerdas? Que cuando venía no teníamos dónde ponerla a dormir. A eso le compramos este sofá. ¡Este! ¡Para que se durmiera aquí! ¡Mi mamá! Oye, Miguel, ¿y todavía te sigues contando con René Casado? No, ya no. ¿Y qué mala onda? ¿Por qué? Bueno, ¿tú te juntarías con alguien que se lleva tu coche y le tira la onda a tu mujer, se toma tus botellas de macarrilla y aparte nunca paga la cuenta? No, no, pues no. Pues él tampoco. Emergencias. La difícil vida del doctor D'Amesio Young. Dedicado galeno cuya labor es salvar vidas. Entre otras cosas. Nuestro capítulo de hoy. Mita y Mita. Mita. ¿Alguna emergencia? No, ninguna. ¡No, doctor! ¿Sí? Hay un hombre alumbrando. ¿Un hombre alumbrando? Sí, se pegó unos cables de alta tensión y parece poco prendido. Perfecto, ¿y dónde lo tienen? Ya los de Intendencia se lo llevaron para conectarlo a las lavadoras y así ahorrar algo de luz. Bien hecho. Mire, colega, a este paciente le practicaremos una tomografía, le pondremos un marcapasos, le realizaremos una exploración de cavidades, le cortaremos el hígado, le trasplantaremos un riñón, un pulmón y, de ser necesario, el Papa Nicolau. Y dígame, doctor D'Amesio Young, ¿qué es lo que tiene el paciente? ¿Un dineral? Le digo, señorita, las cosas no pueden ser así. Sí, disculpe, sí, disculpe. ¿Dónde puedo localizar al famotísimo doctor D'Amesio Young? Está usted hablando con él. Ah, sí, es que, miren, mi marido tuvo un accidente y me dijeron que aquí lo habían traído. Bien, deme la lista con los últimos ingresos. Por supuesto, doctor. A ver, 30 mil pesos de una hernia, 20 mil de un hígado, ojo, trompa, cachete y nene. Bien, señorita, estos ingresos no, los ingresos de pacientes de emergencias de los últimos minutos. Por supuesto, doctor. Ya. A ver, a ver, sí, sí, aquí está. Arnulfo Carpo, atropellado. ¡Ay, sí, 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 doctor! A menos que haya otro idiota que se llame a ti. Pero a menos que dígame cómo está, doctor, ¿cómo está? Yo estoy muy bien, señora, pero en ese momento la salud de su marido es lo primero. Mire, su esposo se encuentra muy bien de la cintura para arriba. ¡Ay, gracias a Dios, doctor! ¿Y de la cintura para abajo? No podría decirle. Esa parte todavía no nos la trae. Con permiso. Por su propia salud, no deje de ver el próximo capítulo de Emergencias del doctor D'Amesio Young. Chacha. ¿Para qué soy buena? No, nada más venía a decirte que el desayuno se sirve en las habitaciones a las ocho de la mañana. ¡Ay, qué bueno, doña! Porque a mí me da una flojera bajar a desayunar, fíjese. No, tú lo tienes que servir. ¡No! A mí me llevan el desayuno a mi cama. Si le parece, si no me voy. No, 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 chacha, no, no, chacha. Como tú digas. Yo nada más decía. ¡Ah, me leí! De mejores casas me han corrido, ¿eh? Oye, chacha, ¿y los canarios? No sé, cuando pasa la aspiradora por la jaula ya están. ¡Oh, chacha! A ver, siga conmigo.